Música Y aparte bueno, hay que pensar que la luz y el sonido no solamente para el público, es para nosotros, ¿no? Una vez le preguntaron a Ray Charles, trae muchos músicos, dice para el público, dice no, para mi, yo quiero escuchar la música, ¿no? Es un gran teatro, un gran sonido, una gran luz, todas las condiciones, como para que sea un espectáculo buenísimo. Un repertorio de rock argentino, nacional, y solo batería, sábado a la noche, el oso ya nomás, zapato con un azul, pato en la carizaría. Es difícil ver la Mari porque sé que hace un montón de años que vive en España y es ciudadano acá de San Martín. Y bueno, lo admiro porque en su momento, en los 70, fue un músico fundamental del estilo del rock nacional y es de San Martín, ¿no? Así que por eso estamos acá. Me crié prácticamente con toda la música de Mari, con toda la movida del rock nacional, viví la verdad que en las mejores épocas de mi vida. Me parece bárbaro, así podemos venir a disfrutar este momento. Me parece un genio, me parece un genio, así que bueno, a disfrutar del show, espectáculo. Es un ícono, es un ídolo del rock nacional, un dinosaurio histórico, ¿entendés? Y era, vale venir y vení a verlo. Voy a llorar, hoy voy a llorar.